Oye amiga, como que después sí, ok, estás en el baile, ya tomaste agüita, ya te hidrataste, pero creo que también hay que llenar el tanque, ¿no? de gasolina. Comida. No, no, la verdad es que yo ya lo quiero llenar, no sé, ¿qué se te antoja a ti? Pues mira, hay de todo, estamos en el área de comida de los trucks, mira, allá hay tacos gigantes, burritos, burros gigantes, crepas, por ahí también veo más burritos, tacos. Ese se ve bueno, Tocinator, ¿no? se oye masivo, se oye grande, a ver Kike, vente para acá. Vamos, vamos a ver. Ven Kike. Para evitar ese tipo de golpes y recuperarse rápido necesitamos comer y comer muy bien. ¿Cuál es tu nombre amiga? ¿Cómo están? Bienvenidos. Oye, tenemos hambre, ¿qué nos recomiendas? Para estos festivales. Los mejores burritos del EDC están aquí, en Capital Drug. ¿Y cuáles son esos burritos? Miren, de este lado me enseño. Es un burrito que trae carne al pastor, bistec, tocino, frijolitos, queso, papa, viene con unos taquis fuego y tenemos salsitas de sabores allá en la barra, tamarindo y guacamole, así que no se lo pierdan. A ver, salsitas de, a ver, espérense. A ver, Edith, pregunto, obliga, ¿te gusta que pique o que no pique? Que pique definitivamente, y tamarindo. A ver, hay de tamarindo. Tamarindo y guacamole, hoy traemos tamarindo con habanero y guacamole. Ah, ¿qué te vas a dar, Edith? Tamarindo con, ¿cómo? ¿Con guacamole? No, tamarindo con, es que ya, se me antoja todo, tamarindo con habanero, sí. Está bueno, bueno, pues vamos a comer, Kike, Kike no tiene hambre. Yo me echo tu burrito, ¿no? Bueno, tu tocinator, ¿no? Órale, va, que nos llene. Va, perfecto. Pues bueno, esto es EDC, y afortunadamente tenemos personas que nos alimentan en los festivales, donde gastas demasiada energía. Bienvenidos. Oigan, también les quiero contar que para quien sea vegetariano, tenemos la versión vegetariana de nuestro burrito. Así que, bienvenidos vegetarianos y carnívoros. Esas personas que les gusta la verdura. Adiós. Adiós.